Música Venimos de la pausa, Claudio agradezco tu presencia en nuestro programa así que vamos a hablar de música, vamos a ver los arreglos antes que nada, hace tu primer bocado tranquilo hoy nos acompaña un sabiñón blanc de nuestros amigos de Pura Cepa el almacén de vinos que está en Rivadavia al 1300 sabiñón blanc para acompañar nuestro plato de pollo hoy y vamos a entrar en el mundo de la música en el mundo del arte musical aquí en Santiago del Estero bueno Claudio, nosotros aquí en Santiago si bien tenemos una tradición de folclore que principalmente los grandes músicos santiueños se dedican al folclore pero estás haciendo otro tipo de música y hay otra movida musical en Santiago que tiene que ver con la orquestación clásica, sinfónica queremos que hables un poquito de lo que estás haciendo hoy en ese sentido y después centramos en el tema de la reparación que estás haciendo con instrumentos buenísimo, bueno, antes que nada Alfredo muchísimas gracias por la invitación a tu programa bueno, riquísimo el pollo después lo degustamos bien, tranquilo después lo degustamos bien sí, sí, bueno hablando un poquito de lo que es el folclore en Santiago del Estero, muy bueno primero hay que escuchar mucho y pasear por diferentes, y tocar, ¿no? tocar mucho para poder ahondar y poder transformar, por sí decir, ¿no? y crear nuevos sonidos, nuevos ritmos musicales entonces, bueno, desde los 18 años que he comenzado a hacer música con mi esposa, Shelly Tumann gracias a Dios encontré esa compañera que me ayudó a crecer musicalmente la conozco a través de un grupo que tenía y nos dividimos de ese grupo y bueno, comenzó ahí el sueño de Moon Eye Project y Project nace después, ¿ahíso? ah, bien porque, bueno, como te decía estudiando, observando, tocando, escuchando empecé a ejecutar música popular lo que se escucha mucho, ¿no? lo que es cantor de Alba ah, claro, el folclore tradicional que Mancero Santegueño, Peteto Gravarcad y muchísimos artistas más Mercedes Sosa, por favor ah, bien y siempre dándole una vuelta al folclore haciendo los arreglos con esta instrumentación clásica así es, así es nos separamos de esta banda y comenzamos a vivir la música clásica con mi esposa ah, bien sí, sí, mi suegra es una de las grandes concertistas de Santiago del Estero pianista, se llama Sara Reitich ajá ella viajó a Europa a estudiar y enseñar piano y bueno ah, nace de ahí y nace de ahí mi esposa nace allá en Israel y de ahí viene con la música Shirley significa mi música en hebreo ya incorporada en hebreo significa mi música y bueno, de ahí viene ya en el nombre ya está ya está predestinado predestinado y y actualmente qué están haciendo o sea, hoy si bien nace con una raíz folclórica pero viras al tema este de hacer una fusión entre lo que es folclore clásico sí eso es lo que quería que expliques porque el folclore clásico estamos hablando de guitarra acústica bombo y ahí termina claro guitarra, bombo y violín y violín claro, Santiago sobre todo y ahora le incorporas nuevos instrumentos estás haciendo eso fusión sí, sí un amigo me decía el violonchelo no va nunca en el folclore me decía y bueno y yo le dije vos sabes que sí se puede y mientras haga melodía claro mientras acompañe mientras acompañe incluso el violonchelo tiene una gama melódica sonora y muy rica amplia ¿me entiendes? se va a lo muy agudo y se va a lo muy grave entonces va acompañando va haciendo melodía va haciendo voces va haciendo acordes claro están así ahí cerca de la revolución hace un temita que de Charlie García y que también la versión de Mercedes Sosa bien con Charlie García y ahí chon 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 y ahí donde hace la mezcla claro y entonces ahí va haciendo el violonchelo un acompañamiento armónico bien y dando el cuerpo eso y dando ese timbre sonoro muy lindo que es y todo nace por el hecho de que la música clásica es muy difícil aquí en Santiago del Estero y yo estudié mucho tiempo me fui a Tucumán estudié con uno más grande maestro incluso de mi suegra también Julio Lazarte ah sí Camerata Lazarte que es bien conocida sí y bueno dije ¿qué hago? o dejo el violonchelo o voy por acá y digo ¿y por qué no fusionar todo eso? claro entonces comencé a hacer eso ¿no? la fusión de música clásica con lo popular y ahí nace Project ajá digo ¿cómo puedo hacer que Moon Knight tenga un toquecito algo diferente y que suene medio rockero también ¿no? claro entonces Project es como Moon Knight es Kichwa y Project de inglés entonces fusionando las dos cosas y en ese caso Claudio cuando incursionas en este nuevo mundo de fusionar folclore con la orquestación clásica siempre están con los temas que ya existen o también hacen un poco de composición ¿están componiendo o están nada más que fusionando temas clásicos digamos de folclore? sí fusionando más fusionando más que crear tengo temas tengo canciones mías pero es más todavía está el hecho de ver cuál es el origen para explotar eso de todas formas cuando fusionas composiciones ya también estás creando algo nuevo eso es lo que le da el vuelto aquí al tema folclore más orquestas clásicas y ¿qué formación utilizas? o sea vamos a hablar de un tema clásico del folclore santiagueño y le das la vuelta con la fusión musical ¿qué instrumentos se incorporan? bueno observaba los timbres escuchaba digo ¿cómo puedo hacer que suene eso que me está latiendo adentro? entonces dije ah mira una batería electrónica entonces alguien electrónica va a poner sonido sonido exactamente por ejemplo ahí cerca de Juan Azurduy hacíamos un tema de Juan Azurduy por ejemplo entonces yo me imaginaba veía películas así de Coboy que venía Ricardo dando vueltas ¿cómo hago esto? ¿cómo hago? ¿cómo interpreto? ¿cómo lo transformo en sonido? ese sonido entonces y ahí ¡pah! ¡pah! el sonido de las cuerdas hay diferentes técnicas de ejecución de bronchera no es solamente arco y dedos digitando sino que son pizzicato chetato matelato y diferentes técnicas que usan los músicos ¿no? bien o sea que la función viene por ese lado por ese lado y poder y escuchar y encontrar sonido al instrumento que es lo lindo ¿no? por supuesto aparte el alma de cada instrumento que entra en tal parte del tema y lo había hablado antes de invitarlo a Claudio que me considero un seguidor de este grupo me acuerdo de la vieja época de los 80 la Electric Light Orchestra que era un grupo rockero del momento que incorporaba instrumentos clásicos violonchelos violines o sea si se podía estamos hablando de la época dorada de la música internacional los 80 y en ese momento se hacía una especie de fusión entonces quiere decir que si tenemos una buena orquestación podemos acompañar un tema que vaya por otro estilo musical que es lo que están haciendo ustedes así es vos sabes que me llama una chica se llama Sofía Petro una artista tremenda cantante Sofía Petro le mando saludos y por ahí nos observa y nos ve por televisión y me llama me dice che Claudio necesito que me hagas una fusión quiero hacer chacareras y zambas y gato escondido y que lo transformes en mambo en cha 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 wow que desafío que desafío que me dice bueno pero Claudio necesito que lo hagas en cuatro meses tiempo acotado y que armes la orquesta entonces claro entonces uno piensa que necesito para que suene cha 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 que necesito que instrumento y bueno gracias a Dios tenemos grandes artistas maravillosos artistas santiagueños y he podido hacer tengo un gran pianista que siempre está conmigo Néstor Salvatierra que le mando saludos siempre Shirley Tumann con violín mi esposa y Goma Herrera siempre está ahí convocado entre los percusionistas en esta oportunidad acompañado Marco Visoso también para esos porque él tiene instrumentos electrónicos así en el jazz en el folk confusión ese también también le mando saludos a los chicos o sea que siempre tenemos gente dentro de lo que es el ámbito de Santiago que está en toda esta movida musical y en esta oportunidad le dice pero necesito que que haya saxo entonces hay saxo tenor hay subcontrato hay saxos entonces dice wow que es la pica porque se escribe de diferente manera también así que bueno yo aquí quería que la audiencia conozca todo este gran movimiento musical que tenemos en Santiago que no es solo folclore también hay otros músicos ahora vamos a una pequeña pausa después de la pausa seguimos aquí con Claudio Barrionevo y seguimos hablando de la movida musical aquí en Santiago del Estero aquí en Construyendo Sabores agradecemos a todos nuestros anunciantes aquí en Construyendo Sabores Pura Cepa aporta siempre el maridaje en cada plato que degustamos Clínica Yunes Tiendas Balbi Sanatorio Alberdi Toba Materiales para la Construcción Maximiliano Sesca Mármoles y Granitos la Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero Hiper Bazar Gastronómico con todo el equipamiento en nuestra cocina Helado Sky aportando siempre el postre en cada programa Integral Arquitectura Estudio de Arquitectura Diseño y Proyecto Ori todo lo que es Aluminio Aluar Aberturas en Santiago del Estero Cerámica Santiago Fideos Irene y Maxi Hogar nuestros anunciantes aquí en Construyendo Sabores Estudio de Arquitectura Estudio de Arquitectura Inter banks Autobot green pero también está listo y Asesinos Estudio de Arquitectura dependiendo anulatos es